Con la presencia de autoridades locales, empresarios, microempresarios y moradores de la parroquia Tarki, el alcalde de Cuenca, Paul Granda López, colocó la primera piedra para el inicio de obras integrales en el polígono industrial de Chayuayacú. Este espacio impulsado por la empresa de desarrollo económico de Cuenca, tiene 62 lotes que los representantes de la pequeña y mediana industria podrán adquirir. Los empresarios que van a tener sus lotes aquí son beneficiarios directos, pero vamos a tener en el proceso de construcción muchas fuentes de empleo que se van a crear y además muchos trabajadores y empleados que trabajarán aquí ya cuando las empresas estén funcionando. Calculamos que se van a crear no menos de 1.500 fuentes de empleo y una serie de actividades complementarias que evidentemente también serán parte del desarrollo económico, en este caso el cantón. Es importante pero sobre todo para que la industria, la madera, pueda tener su desarrollo en un proyecto integral, en un proyecto integral donde va a tener un centro tecnológico, donde va a tener atención financiera, donde va a estar realmente haciéndose investigación permanente, resulta muy importante. El monto de la obra es muy significativo y tiene varios beneficios. Es fundamental, es una obra que tiene un costo de inversión de aproximadamente 22 millones de dólares, es decir, es una obra que va a transformar el proceso productivo, el desarrollo productivo del cantón, es un incentivo, es un apoyo, el costo del suelo es muy bajo respecto de lo que está en el mercado, con lo cual también estamos de alguna manera motivando a que la industria se siga sentando en cuenca, se siga quedando en cuenca y obviamente generando empleo y oportunidades para la mayor cantidad de personas. Las comunidades de este sector ven de mucha importancia el desarrollo del ecoparque y esperan que las obras complementarias vayan de la mano para un beneficio de las industrias y sus pobladores. Quiero en primer lugar agradecer al señor alcalde autoridades que el día de hoy han estado presentes aquí en el sector de Chabellaco, donde va a implementarse el ecoparque industrial. Nosotros creemos que es importante, no podemos oponernos justamente al progreso, pero realmente queremos pedirle a las autoridades que hoy verdaderamente ellos se han comprometido con las obras complementarias como es justamente acantarillado, seguridad, bomberos y todo lo demás que van a poner aquí en nuestra comunidad implementando para beneficio de todos nosotros. Esperamos que esto se cumpla. Como comunidad yo quisiera que sean los trabajos que sean en realidad y conjuntamente con la comunidad. Los servicios básicos y urgentes lo que son es el acantarillado, el agua potable y el alumbramiento público. Los moradores de la comunidad de Chayoyacu se sienten felices y satisfechos por la obra, pero necesitan que las obras complementarias como es el agua potable y la luz eléctrica se vean cristalizadas las obras. Informo por ustedes con cámaras de Adán Cabrera, Javier Torres, El Informativo.